Hola, bienvenidos a mi video. Hoy en este día les voy a hacer unas decoraciones de esta mesita de entrada de la puerta. Voy a poner decoraciones que ya tengo, solamente estoy combinando algunas cosas. Ya tengo otro video de este mismo lugar y pues ahora voy a ponerle un poquito diferente. La primera decoración que voy a poner va a ser con un poco de easter ya que ya falta un poco de easter para que termine el easter. Así que solamente esta primera decoración que voy a poner pues tiene unos conejitos y bueno voy a comenzar. Voy a poner aquí esta bandejita me encanta porque está en alto y bueno porque tiene estos que le cuelgan. Aquí voy a poner esta coneja, pues ya que estoy poniendo en esta primera decoración un poquito de easter. Y pues también voy a poner estos huevos que también pues tiene colores pastel. Tengo estos dos. Estos ya los puse el otro año y solamente los voy a dejar ya nada más en estos días. Así que aquí voy a poner esta base y voy a ponerle unas flores en color de rosa. A mí me encanta este estilo de flores. Tengo varias varitas de estas. Tengo muchísimas porque me gustan estas. Aquí nada más hoy puse estas. Así nada más. Miren pues así va a quedar. Aquí ya tenía estas candeladas. Ahí ya las tenía ahí. Ya no las he quitado de cuando las puse. Nada más cambio como la decoración de la mesa. Ahí tengo esta que la voy a poner abajo de la mesa. Aquí la voy a dejar abajo de la mesa. Esta la voy a dejar en todas las decoraciones. Ahí la voy a dejar. Pues esta es la primer decoración en como en tonos color de rosa y representando el easter. Ahora voy a poner la que sigue. En esta segunda decoración voy a poner esta base con espejos. Y le voy a poner, ahora voy a poner unas flores amarillas. Este tono de amarillo me encanta. Me gusta como que le da mucha vida. Cuando pongo amarillo siento que se mira con mucha vida la decoración. Y a los lados voy a poner estos que son así como del mismo estilo de espejos. Igual que esta base. Uno de cada lado. Y le voy a poner unas velas. Le voy a poner estas velas aquí. Y ya solamente le voy a poner estas bolas en color amarillo. Son decoraciones sencillas porque la mesa no es muy grande. Y pienso que así se ve bien. O sea, sin tanto ya tiene como una decoración bonita. Esta también es la segunda decoración en tono amarillo. Ahora voy a poner la que sigue. Esta base me encanta en este color. Esta sí la acabo de comprar. Todas estas cosas que estoy poniendo casi son de la Burlington. Esta la compré en la Homewood. Esta la acabo de comprar. Y me encanta este color. Así que es la primera vez que la estoy poniendo. Porque toda la decoración ya la tenía. La otra que a lo mejor ya la han visto en mis otros videos. Pero esta no sé si la acabo de comprar. Y este platito también ya lo tenía. Solamente este lo compré. Bueno, este de aquí lo voy a poner. Y voy a poner este. Para que. Esa la voy a poner aquí. Y en esa parte de aquí voy a poner esto. Que es en color blanco. Son como unas. Como unas plantas. Como unas plantas de mar. Como unas acelgas. Que también se ven bonitas. Esa decoración pues miren. Nada más le puse aquí. Esta. Esta base. Y con estas bolas verdes. Y esto pues así también se va a quedar. Sería otra idea. Para esta decoración. Ya que no tenía más cosas azules. Solamente pues ya. Solamente puse esto. Ahora esta. Voy a poner nuevamente. En color amarillo. Ya que. Siento que en esta. Que en el verano son los colores. Que son para esta temporada. Amarillo. Rosas. Azules. Como colores pastel. Este lo voy a poner aquí. Y. A los lados voy a poner. Estos candelabros. Con las mismas velas. De este lado voy a poner. El otro. Así ya quedaría. Miren como les digo. Es algo sencillo. Pero. Así bonito. Porque pues lo amarillo. Y estos colores. Le dan mucha vida. Pero también me gusta. Así como. También si le pongo. Esta. Esta coneja. Aquí por un lado. También para. Sí. Porque como que los colores. También de primavera. Y esta es la última decoración. Espero que les hayan gustado. Las ideas. De esta. De esta mezcla de entrada. Y pues ya en los comentarios. Díganme. Cuál de las cuatro. Más les gustó. Y nos vemos. Para el siguiente video. ¡Chau! ¡Chau! Más les gustó. ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!